La alimentación y la salud bucal están íntimamente interconectadas. Todas las personas tenemos bacterias dentro de nuestra boca, las cuales forman un microambiente que si se mantiene controlado con una buena higiene bucal, no nos provoca absolutamente ningún daño. Sin embargo, cuando no hay una limpieza adecuada, estas bacterias se alimentan de los restos de comida que quedan en nuestra boca y liberan sustancias ácidas, las cuales van a erosionar nuestros dientes y se pueden transformar en caries o comúnmente conocidas como picaduras. Es importante mencionar que a las bacterias les encantan las azúcares, como el chocolate y las galletas. Estos son carbohidratos que son altamente aprovechados por estas bacterias de la boca y van a generar un mayor riesgo de formar caries. Esto no quiere decir que los niños y niñas no puedan comer estos alimentos, sino que como cuidadores es nuestra responsabilidad indicarles que las coman en dosis prudentes y en momentos donde después se pueden realizar un cepillado dental adecuado y retirar cualquier resto de comida que quede. Por otro lado, no es solo el qué comemos, sino cuándo lo comemos. Picar entre comidas va a aumentar el riesgo de caries debido a que tendrás restos de comida por un mayor tiempo pegado a tus dientes. Probablemente existan momentos del día en los que tú no puedas supervisar la higiene bucal de tu hijo o hija, como cuando, por ejemplo, están en el colegio y se coman sus colaciones. Para estas instancias te recomendamos algunas opciones de colación que van a generar menos caries, como lo son los frutos secos, la fruta o el yogurte. Te recomendamos evitar a galletas azucaradas, bebidas gaseosas o alimentos que estén altamente procesados. Por último, que nuestras hijas e hijos sean conscientes de su salud bucal y hábitos de limpieza es responsabilidad de nosotros los adultos. La higiene dental adecuada va a prevenir futuras infecciones y cualquier enfermedad en nuestra boca. Te sugerimos que junto a tus hijos e hijas puedas revisar los videoclips de bocas abiertas. Esto les permitirá acercarse al cuidado bucal de una manera mucho más entretenida.